Hasta ahora ha tenido bastante aceptación, tener en cuenta que es un producto novedoso, innovador, y gusta mucho, con sus características, no solo por el color. A mi parecer no. Creo que este vino se ha creado especial para personas que normalmente no le gustan el vino y de esa manera atraerlos a este nuevo mundo. Creo que en este momento 80% de la producción vinícola es de vino tinto y lo demás ya es rosado, cava y ahora mismo el azul. Ahora mismo creo que es un producto de moda y como la moda no se puede prever, es difícil predecir el éxito que va a tener en un próximo futuro.